Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y nuestro emprendedor es Miguel Uribe, que es el presidente y cofundador de Ciclo, una empresa que transforma desperdicios en oportunidades y quiere generar un impacto ambiental y social por medio del desarrollo tecnológico, la fabricación y la operación de máquinas que reconocen, clasifican y recolectan masivamente en bases de plástico, vidrios y latas. Bienvenido Miguel a nuestra maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la importancia que ustedes le dan supremamente fuerte al hecho de asesorarse en la parte administrativa y sobre todo en el tema contable. ¿Qué fue lo que les pasó? Pues no, lo que le pasa a mucha gente que está empezando, pues que cuando nos, cuando estábamos como empezando el tema de la, de la, como la oficialización pues de la empresa, en cámara de comercio, todos estos procesos, pues nos faltó un poquito como más de asesoría contable y pues no cometimos un error porque logramos pues desabrarnos a tiempo, pero íbamos pues como a cometer equivocaciones pues como la llenada de los papeles en todos estos procesos pues que son tan como específicos y tienen como tantas cosas que uno no conoce cuando va a empezar un negocio nuevo. ¿Cuál es el otro aprendizaje así grande, importante que usted resalte en este camino de hacer empresa? Pues yo pienso que la parte de la paciencia que hemos como ganado con el tiempo, porque cuando uno empieza uno quiere pues y más nosotros con esta idea que nos apasiona tanto como comerse el mundo y que lo conozcan y que lo vean y hacer negocios y buscar como posicionar más la idea y pues eso uno pues por lo menos nosotros que somos todos jóvenes, todos menores de 25 años queríamos pues como todo muy rápido y pues es más un trabajo del día a día, de paciencia más como cuando se trabaja con empresas como lo hacemos nosotros. Muy bien, lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Créame que tiene preguntas para ustedes y también está conectada ahí con los televidentes que nos escriben desde diferentes partes. Hoy en día la sostenibilidad definitivamente es una exigencia para cualquier tipo de emprendimiento pero tu emprendimiento apoya directamente la sostenibilidad, ¿de dónde sale esa idea? Pues esa idea sale de dos partes, nosotros en el equipo somos cinco personas y dos de ellos son ingenieros mecatrónicos, todos somos de la Escuela Ingeniería de Antioquia y dos de ellos empezaron pues por un lado y los otros tres por otro lado, los dos tuvimos unas ideas muy similares de desarrollar máquinas que recolectaran botellas y entregaran beneficios. Francis y Lucas que son los ingenieros mecatrónicos, ellos se enfocaron en la tecnología, en el desarrollo del sistema mecánico, el sistema pues del software y todo esto que posibilitara pues la entrega del beneficio y nosotros pues como somos ingenieros administrativos nos enfocamos fue más como en el modelo de negocio y en las alianzas que podemos generar con este y todo y en el camino incluso pues gracias a Capital Semilla fue que nos conocimos y nos juntamos y ahí salió pues el ciclo. La idea nos surgió pues a los dos compartimos como la preocupación por la situación ambiental y por el medio ambiente y lo que tú dices pues de la sostenibilidad entonces por eso fue que pensamos como en una solución a estos problemas ambientales de la ciudad. Miguel, ¿por qué no nos cuentas un poco en qué consiste tu modelo de negocios? O sea, ¿esas máquinas hoy existen? ¿Dónde están colocadas? ¿Cómo negocias eso? ¿Eso por dónde te entra a ti el dinero? Bueno, las máquinas pues en este momento tenemos desarrollada una funcional completamente toda hecha 100% por nosotros. La máquina todavía no está en operación pero queremos pues empezar a partir del segundo demestre de este año en el metro de Medellín entregando recargas en la tarjeta cívica a cambio de envases. La monetización pues que hacemos nosotros pues para el usuario es muy fácil como el beneficio que obtiene porque nada más mete las botellas en la máquina y obtiene el beneficio directamente en la cívica y nosotros pues como es una plataforma innovadora, algo pues como novedoso en la ciudad que además está relacionado directamente con la sostenibilidad y con el reciclaje y el cuidado del medio ambiente nosotros monetizamos a través del mercadeo socialmente responsable que lo hacemos a través de dos planes un plan como de, se llama plan sponsor que es de publicidad exterior en la máquina tanto pues como exterior en las caras como en la pantalla y el otro plan es el plan aliado que es un plan a través del cual las empresas pueden personalizar la máquina y personalizar el beneficio que le entregan a sus usuarios entonces a través de estos dos planes nosotros pues monetizamos la empresa Lo vimos en el Nesmic, ¿qué hace créame? Sí, el martes Exactamente, estuvo en el Nesmic Perfecto, Miguel, ¿qué planes tienes para continuar creciendo la compañía? Bueno, pues en primer lugar consolidar esta alianza que empezamos a formar con el metro para no solamente estar presentes en la estación universidad donde vamos a empezar con nuestra primera máquina sino en la mayoría de estaciones de metro posible ir creciendo el número de máquinas año a año a través de las alianzas con estos aliados que vamos a ir consiguiendo como pues algunos tentativos pueden ser las empresas embotelladoras las empresas que quieran como incentivar la cultura del reciclaje dentro de su misma empresa como las empresas grandes de Medellín, de Colombia y pues la idea es como nosotros desarrollamos la tecnología y la hacemos flexible y adaptable para lo que quiera hacer el cliente entonces por eso pues podemos no solamente estar presentes en Colombia sino en Latinoamérica donde la cultura de reciclaje pues es muy parecida y la cultura de consumo pues de este tipo de productos Miguel, mirando a la cámara a la izquierda nos va a decir ¿por qué hacer negocios con Ciclo? Bueno, Ciclo es una empresa que transforma desperdicios en oportunidades somos una empresa diferente, una solución innovadora que además de desarrollar la tecnología de recolección, clasificación y reconocimiento de los envases desarrollamos todo un plan de mercadeo junto con el cliente nosotros somos una nueva solución de posicionamiento desde la parte de responsabilidad social y ambiental algo que no existe en el mercado y que a través de nosotros lo pueden encontrar de manera personalizable y de manera para el cliente fácil de usar adaptable al mercado colombiano y que además tiene otro detalle y es que les podemos entregar métricas que relacionen los datos demográficos con los datos de consumo de los productos Finalmente Miguel, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para nuestro experto Giovanni Montoya Aldawe que es de contenidos de Grupo Ágora? Bueno, nosotros la pregunta que formulamos sobre la estrategia es ¿qué estrategias podemos usar para con el crecimiento del negocio no arriesgarnos a perder mercado por la personalización que tenemos y como la promesa que le hacemos al cliente de esa personalización y del mantenimiento inmediato y el acompañamiento a través del modelo? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros ya enseguida le van a responder vamos con las conclusiones que tiene Liliana sobre la conversación que teníamos con Miguel, con este emprendedor Bueno, este emprendedor nos muestra claramente por qué vale la pena pedir acompañamiento especializado cuando queremos arrancar nuestra iniciativa Hoy más que nunca quiero recordarle a todos los emprendedores de Colombia y específicamente de Antioquia y de Medellín del área metropolitana que existen muchos programas y proyectos que acompañan a los emprendedores y lo que hacen estos proyectos y estos programas es disminuir el riesgo y acelerar el cumplimiento de esos objetivos que se trazan ustedes como emprendedores y otro punto que recalcaba Miguel es la paciencia es muy importante ese ímpetu del emprendedor querer comerse al mundo pero hay que ser paciente para poder lograr cumplir nuestras estrategias Muy bien, tenemos a Giovanni Montoya que nos va a responder la pregunta que formulaba Miguel La pregunta de Miguel es absolutamente interesante y es, digámoslo así, un cuestionamiento que se tiene que hacer la gerencia de las empresas de cualquier tamaño la gerencia del crecimiento siempre el objetivo de las empresas es crecer pero hay un punto claro en el que el crecimiento tiene que pararse y es aquel punto en el que la inversión de esfuerzos en el crecimiento supera el retorno de los crecimientos entonces hay que determinar cuál es ese punto dentro de las compañías porque cuando se llega a ese punto es necesario replantear todo el modelo de negocio desde la perspectiva financiera algunos lo hacen a través de algún indicador que se llama la palanca de crecimiento que relaciona a dos variables que son el EBITDA y el KTN o el capital de trabajo neto operativo pero más allá de una explicación estrictamente financiera el asunto es mucho más estratégico ¿hasta dónde debo crecer sin canibalizar mi propio mercado? ¿hacia dónde debo dirigir ese crecimiento? ¿debo buscar comerme una porción mayor de la torta? ¿o debo buscar que la torta crezca más y comerme la misma porción? son preguntas que se tienen que resolver estratégicamente de acuerdo al modelo de negocio de acuerdo al diseño estratégico de largo plazo y de acuerdo a esa gerencia de crecimiento y por aquí teníamos unas preguntas que formularon a través del chat y Liliana se las quería hacer bueno, pregunta para el experto de Juan Diego Torres González un saludo mi pregunta es ¿cómo puedo llegar a más personas aparte de las redes sociales? Juan Diego digamos que las estrategias para llegar a más personas son variadas y dependerán del estilo tipo y característica de tu propio negocio las redes sociales es una forma muy interesante de llegar a las personas pero siempre existirá la posibilidad de voz a voz seguirá siendo una forma muy interesante de llegar no a una ni a dos sino a muchos grupos específicos grupos focalizados hacia los cuales se quiera dirigir de acuerdo al tamaño también de la compañía la publicidad por medios masivos seguirá siendo una excelente opción y a ellas se puede llegar de diversas maneras muchas de ellas relativamente baratas si se quiere en lo que tiene que ver con el beneficio que reportan de manera posterior pero la mejor forma de hacerlo siempre será a través de un buen servicio a través de un excelente producto a través del hecho de garantizar siempre que la promesa de venta se está cumpliendo y que la promesa de valor es en realidad un hecho tangible para el mercado si nos ha done porque estamos muy inaceptos en ARS en or TRABA que estamos cag simply vamos Im !!! ¡Gracias!